Atención, más de 300 ejemplares equinos participaron el sábado último en la sexta Gran Cabalgata a San Salvador, una celebración llena de tradición y orgullo campesino que se llevó a cabo en la parroquia Tayusa del Cantón Santiago. Más de 300 ejemplares equinos, acompañados de sus jinetes y amazonas, se unieron para rendir homenaje al patrono de esa comunidad. El evento fue encabezado por Rigoberto Mejía, fundador de San Salvador, quien a sus 101 años de edad demostró su pasión por la cabalgata al cabalgar junto a cuatro generaciones más de la familia Mejía. El sábado 23 de septiembre se llevó a cabo la sexta Gran Cabalgata San Salvador 2023 en la parroquia de Tayusa, en la comunidad de San Salvador. Es la cabalgata más grande de toda la Amazonía ecuatoriana y se desarrolló este evento con la ayuda y colaboración de todos quienes hacen parte de la provincia y quienes nos visitan de afuera. El principal objetivo básicamente es rescatar y mantener las tradiciones populares, nuestra cultura. El caballo es un elemento insignia en la historia del hombre, en conquistas, en el desarrollo productivo, en el comercio, en este caso de nuestra Amazonía más aún. Entonces la idea es mantener las costumbres, las cabalgatas, las escaramuzas, los torneos de cinta, los concursos, las carreras, puesto que constituye parte de nuestra cultura. Básicamente eso es lo que nosotros tratamos de hacer. En relación a eso inclusive hemos fundado una asociación jurídica en la provincia para tratar de dar realce y mantener este acervo cultural que represente el caballo en la vida de la gente campesina. El evento se desarrolla básicamente con el esfuerzo de particulares, gente que nos apoya, de Méndez, desde Estados Unidos también, la gente de la comunidad. Realmente el evento no se empodera o no se desarrolla con el patrocinio o organización de ningún tipo de institución pública, sino más bien con el esfuerzo de nuestra familia, la familia Mejía, oriunda de San Salvador y de toda la comunidad que hace parte de esta bella tierra de Tayuz. Ronald Mejía expresó que se procurará institucionalizar este evento, que en esta sexta edición contó con ejemplares de alta escuela, paso colombiano y peruano, caballos de campo, destacando la diversidad y calidad de los equinos. Institucionalizar estas costumbres, inclusive lograr que las instituciones logren dar el apoyo e incluyan en las proclamaciones de tipo cultural turístico. Hay que establecer claramente, esta vez tuvimos la suerte, por ejemplo, de contar con el caballista de mayor edad en la provincia, creo, fue mi abuelo. 101 años tiene y cabalgó liderando la cabalgata de más de 200 ejemplares. Pero básicamente el objetivo es que las instituciones, las autoridades, tomen conciencia y brinden el apoyo necesario para mantener y recuperar estas costumbres culturales de nuestros pueblos. La gran cabalgata a San Salvador ha logrado convertirse en el evento ecuestre más grande de la Amazonía ecuatoriana, congregando a delegaciones de los cantones de Huamboya, Pablo VI, Morona, Sucúa, Logroño, Méndez, Limón, Indanza y de las provincias de Pastaza y Azuay. Quisiéramos invitar a todo el sector campesino, a todo el sector de nuestra gente de Morona, Santiago, a buscar en toda fiesta, en toda celebración, mantener e institucionalizar esta clase de costumbres, las escaramuzas, los torneos de cinta, las cabalgatas, para así mantener todavía el orgullo de un elemento clave que fue el tema caballista en el desarrollo de nuestra provincia de Morona, Santiago. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona, Santiago.